Y vamos a la capital de Croacia, donde realizaron un mini concierto de ópera, todo al aire libre, para el disfrute de todas las personas que estaban en sus ventanas, terrazas y balcones, y también en la calle. Este es el primero de esta serie de conciertos organizada por el Teatro Nacional Croata, con el fin de traer alegría y alivio a las personas en medio de la pandemia. Necesitamos más. Gracias.